Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a la simulación de la jornada número 36 entre el Sporting de Gijón y el Eibar Partido clave, partido vital para la permanencia y el que saldremos con el Pichu bajo palos Defensa de 4 con Isma López, Jorge Meré, Luis Hernández y Lorita Medio campo para la Chincases y Sergio Albrez, banda derecha para Jalibán, de izquierda para Jolien, punta el Chino Guerrero y el Toni Sanabria ¿Qué decir? Partidazo, 8 y media de hoy, viernes en el Molinón Partido clave, partido vital, no sé cómo llamarlo, solo sé que tenemos que ganar, que necesitamos sumar 3 puntos y que los necesitamos ya Dicho esto, como siempre agradecer a mi colaborador en esta ocasión, a Dani Camochu Tendréis su Twitter en la descripción, seguirle Vamos con las primeras jugadas, la primera aquí veis a Jalilovic en banda derecha tirándose los regates, las fintas y muy bien arriba Irureta Desbaratando el centro, vamos con la siguiente ocasión, ahí veis cómo sale el Eibar con todo, intentamos detenerlos Pero ahí falla Jorge Meret, ¿por qué lo haces Meret? Para que Borja Bastón se quede completamente solo Y en el minuto 8 sentencia al Pichu Cuellar 0 por 1, nada más empezar el encuentro, no sé qué cojones sucedió ahí con Meret, no lo sé chicos, no tengo explicación alguna Solo sé que empezamos remando contra Corriente Vamos a por una nueva jugada, Torito Navarro, basculando más de izquierda, tira un centro ahí, que rebota, va arriba el Toni y el chino Pero sale Irureta como un loco para despejar la bola Una nueva ocasión, salimos a la contra con todo, ahí la lleva Jali, Jali que ve en el centro, perfectamente solo al Toni Y el Toni que se duerme delante de Irureta, balón larguísimo ahora, se la pincha ahí Guerrero Guerrero que no, da el balón por perdido, sigue Guerrero, la disputa con Irureta y el rebote sale desviado Seguimos empujando chicos, vamos a por una nueva ocasión, balón ahí del chino para Jali Jali que va a fuego, Jali que va solo, Jali que lo ve, Jali que la encara, se la perfila piernazada y el merlo de Jalilovic Duendecillo croata, demonio de los Balcanes, que golazo de Jali para poner las tablas en el 36 Que buena la internada por banda derecha del pequeño demonio Wajilovic Y como la sentencia con pierna izquierda, terrible la jugada, impresionante finalización Uno por uno, hay vida en el molinón, vamos a ver que podemos seguir haciendo y si podemos darle la vuelta al marcador cuanto antes, mejor Pero bueno, ahora tiene que poner la pelota en juego, el Eibar, el Eibar de Dani Camochu Adrián moviéndola por el centro para Escalante Cabrabanda Aparece por ahí Inui, basculando al centro para Dani García que hace un firteo Hay una doble rebote, Nachín que la intenta despejar pero hay un nuevo rebote Borja Bastón, ahí la tiene Dani García, ojo al balón interior, recupera Sergio Álvarez que no sé qué hace, no sé qué hace tampoco Lorita Y el Pichu que sale en segada, dejando solo a Borja Bastón para que nos marque el 1-2 Jugada completamente de circo, jugada completamente extraña No sé de nuevo explicar qué coño ha sucedido aquí señores Solo sé que la recuperó Sergio, que dio un paso atrás, que el hora se pasó y que el Pichu salió en segada Solo puedo explicar eso y que nos marca el 1-2 Dani Camochu con su Eibar Madre mía, madre mía cómo se pone esto Con esto y un bizcocho nos vamos a túnel de vestuarios Primera parte donde ya visteis que la eficacia de Borja Bastón ha sido letal Nosotros hemos tenido alguna que otra pero Irureta ha estado muy atento bajo palos Y bueno, Camochaina que se va al descanso con esta ventaja De 1-2, espero que no se dé esto en el molinón Espero que no haya, sobre todo esas jugadas tan jodidamente extrañas donde falla toda la zaga Vamos a por la segunda parte con esta falta que tiene aquí Johnny Perdigón de Cangas Me vuelves loco, dorsal, número 23, pierna zurda 35 metros, una reventada lejana Y el paradón de nuevo de Irureta Vaya volada Puede parecer que ha sido un disparo bastante malo Pero ojo al efecto que le mete ahí Johnny Ojo, cómo la envenenó, madre mía Qué paradón de Irureta Vamos a por una nueva jugada y la tiene Luchándola arriba, Luis Hernández la pega Llega Borja Bastón, toma levantadina sana Borja Bastón que se queja de la rodilla El colegiado que se acerca a Luis Hernández Catapultero para mostrarle la cartulina Minuto 65, 1-2 sigue ganando Leibar Bair Borja Bastón a patear la pelota Ojo que se puede atraer desde ahí ¡Latigazo de Borja Bastón! Y rebota en la parte superior del travesaño La madre que lo parió Vamos ahora nosotros Sacando el Pichu bajo palos ¡Ojo la pifia en HD de Isma López! Balón interior de nuevo Borja Y el paradón del Pichu Ojo que nos dormimos atrás Y los fallos nos están costando muy caros Minuto 77, chicos Cambio la formación 3-5-2 Quito a Sergio que no puede más Meto a Carlinos Castro Meto a Lesmeréndez para tener más profundidad en banda Al Torito Navarro te lo coloco de medio centro Porque es una auténtica bestia Volcando al equipo arriba Defensa de 3 Ya no puedo hacer más Todo el equipo basculado Todos al ataque Ultra ofensivo Es lo que hay Hay que jugarse la vida Vamos Catapultero Minuto 78 Saca el balón largo Ahí va El Toni Balón interior No llega Carlinos Castro Que además le deja el recadín a Irureta No puedo hacer más, chavales Ojo la jugada ahora La recupera Lesmeréndez Basculando en banda izquierda Balón ahí La zaga se duerme Jali, jali, jali Toni El Toni Se abre en el 82 Falla una pelota Solísimo Una nueva ocasión Johnny tira al centro No llega nadie arriba Radosevic la saca Esto está más muerto que Muertín El árbitro añadió 5 Pero están pasando muy rápido Y acaba el encuentro Dios quiera que esto no se dé así esta tarde chicos Yo no pude hacer más Os juro que lo intenté todo No lo puse en el vídeo Pero igual centré 70 balones Pero los fallos nos costaron muy caros Camochu no perdonó Así que chicos Yo más no puedo hacer Espero Por Dios quiero que no pase esto Porque si no nos moriremos ahí en el campo Nos moriremos en la cabina 12 Recordar que ahí estaremos retransmitiendo el encuentro Muchísimas gracias Camochu Muchísimas gracias a todos los que veis el vídeo Dejáis vuestro like Y os suscribís Un abrazo Pusha Sporting Vamos guajes Si se puede Aquí no se rinde Ni Dios señores Nos vemos